Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia esta mañana con nosotros para este convenio, que es un convenio para mí muy significativo, porque al principio del proceso yo andaba medio frustrado porque las cosas no salían como todos queríamos. Finalmente tenemos ya el convenio, finalmente podemos empezar este trabajo conjunto, que creo yo es la manera en como se deben hacer las cosas. Y a partir de esta colaboración entre el sector privado y el sector público, destrabamos una zona que tiene el mayor potencial de desarrollo inmobiliario en Lima Metropolitana, en el cono norte, y nos da la posibilidad de que los proyectos de vivienda se reactiven, porque obviamente no se puede construir y no se puede vivir ahí donde no hay servicios básicos. Es una solución inteligente para un problema real. Y creo que es el momento de animar ahora entonces a la población a que vaya a visitar Carabahillo, que vaya a visitar el cono norte, porque ustedes están haciendo ahí viviendas de muy buena calidad, dándole a la población lo que se merece. Yo les agradezco profundamente su presencia, la colaboración, y todos tenemos que seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias otra vez. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.